yo y y vio que estábamos ahí y ya le cayó y todo qué tal chido cuando vi que fueron ahí dije a perros y déjale string culebras podemos agarrar aquí el early wey s o podemos ir por creo que se está safe nada más para salirnos de aquí wey oh fuck si no va a salirnos de aquí wey no para pushar y no para rotar no rabio creo que no hay nadie viniendo por el chopper creo déjame la soma para no echar en el giro vale todo no no hay nadie cerca wey we should be fine di un ya para verla la hago yo pero está bien que haya tocado a ver para donde rotar yo creo que podemos ir wey al resort resort hay uno no como mi ray creo que hay uno ah no puedo salir aquí wey al de abajo si tienes llaves de bunker wey ahí nos papeamos vamos a tener un vergo de feria yo te hablo tan rápido porque te juro que te escuchamos lag los dos no escuchan lag yo soy como robot tu también clam? soy yo a los dos a los dos? no pues internet pedo ron esto eres peso wey es por ustedes podríamos agarrar este pedazo simon echarlo chima para el uab, para el guapetón vamos al bunker diré yo wey si ya chévere si ay no me cambie la pinche clase que tal yo 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 venga 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 hasta podemos agarrar este cronometro wey como ven agarralo wey a ver si lo completamos si no pues no hay pedo a ver si lo completamos si no pues no hay pedo a ver si lo completamos si lo completamos si no hay pedo el buqueo es actual vamos? aquí 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 abajo de la... ahí se abajo estoy api soy piloto ah chinga vip number one eso se sabe broski eso se sabe a ver el arbitro cual es la clave? 6-6? 6-6? 6-6? la clave era... esta en el stream o no? yo si 6-9 6-9 6-9 para darme mis comentarios que vamos a decir eh puerco? quiero decir un comentario... cochinito no no ya tengo yo lo tengo no lo tengo que ir quiero que voy a entrar aquí pero chingo que me salió un pinche especial y se lo mira a un JB a alguien le cabe? si quieres poppear bueno si quieres vamos a ver ya si pues ya tiramos los suces necesitamos un barco de feireba para hacer un cagaero ¿Cómo ven? ¿Para dónde, mijos? Pues, tirados, bueno, es que no había nadie Podríamos ir hasta el fin de interrogación, esa madre No sé si llegamos ¿Pero es que llegamos? Sí, sí ¿Ahorita que vayamos a llegar, lo tiras? No, claro que llegamos, ¿eh? Jefe Va a estar muy cardíaco, wey Jefe? No, no se hace, no va a ser como... No se hace, tiralo, tiralo, tiralo No, no llega, no llega ¡Ah! ¿Alguien, compra de otro? ¿Amonos? No, no, ya va a otro, ya va a otro Bueno, vamos Ya tengo uno, ya tengo uno, ¿ok? ¿Quieren matarlos, quieren matarlos? Sí, sí, eso sí, eso sí O sea, estos equipos que tengamos así como... Ahí viene un globo, agarró un globo, agarró uno Van a subir, van a volar, van a volar Tieron un globito, ahí viene, ahí viene, mira Aquí close, están close, están close aquí abajo Aquí hay uno wey, hay uno, hay un solito Está en el techo parecer eh, porque me sale al mismo nivel que yo wey Y yo estoy arriba Si, me está joldeando en el techo wey, que pinche asco wey Me está joldeando en el techo nada más wey, yo no se había visto wey Está ahí ya vi Está ahí ya vi A ver, estoy por el clima Ahí está arregado No tengo angulo eh Dale Vamos a entrar el clam No lo vi wey en el gulag No, arriba y atrás No, arriba y atrás Joldearlo ahí nada más Sabe que somos nosotros wey, se va a sacar el... Hasta la última got A ver, a lo mejor ahorita abro gamechat a ver si me escuchan mejor A ver, ¿me tienes desmuteo en gamechat? Dejate desmuteo A ver A ver A ver Ahí me escuchas en gamechat? Hello, hello No te escucho Yo no Ahí me escuchas en gamechat? ¿Me escuchas mejor? Sí, 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 sí Ajá Ok, déjame... Mutenme en Discord Mutenme en Discord A ver no, creo que me puedo muter Ahí va ¿Qué iba a mover? Odio A ver Ahí va Ahí va Ahí va Ahí está Ya me escuchan Ahí viene un chopper Ahí viene un chopper Bien necesario wey Se bajaron Se bajaron Se bajaron Se bajaron Me sentó el chopper Me sentó el chopper wey Esta rata wey Sin talento wey No me... Wey Me siguió disparando wey Cuidado son tres ahí wey No, 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 o sea como... No, así me voy a poner a quitar el... Como un scout Juegale safe Voy a intentar porque... Ah, vamos a poner el equipo para acá Trabajaba Selef Hacete a mi papá Ah, que queda Nosotros estamos medio lejos Nosotros estamos medio lejos Chica Noooo Wey aguantó un veer wey Tiros wey Ay me agache wey Que ayuda de verdad Del parquilla ¡No! Me mató Ahí estoy, mocha de por Doncroff ¿Están jugando a mi güey? No, Marta Tienes un stone ahí güey, tienes un stone Tienes un stone ahí abajo si quieres hacerlo ¿Los escuchas ahí? ¿Contigo o qué? Si Aquí afuera en el camión Sí Es que sabe quién No, vete, 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 vete No arriesgues güey, no tienes... No te revivir güey Agarra el chop o acá güey Yo no voy a hacerlo güey Quita tu push tu top ahí en game chat güey Porque si te has pichado doble O muteate en Discord güey, tú extra porque te has pichado doble ¿Buena? Sí, yo, 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 yo ¿Me escuchas verdad, Clam? Andale, andale ¿Ya me monté en Discord también? Agárralo, agárralo Sí Ok A ver, habla Clam Clam La verdad, aquí estoy, aquí estoy A ver, ¿vas a agarrarlo tú o lo agarro yo? Hay que agarrar la gente, por si quieres Ahí güey, es por mi lado güey, espérame Dante la gula, marca Quien le trae conmigo Voy Vamos a matar, vamos a matar esos pichos malomas Vamos a matar esos pichos malomas Lo dejé Wancho y él también, ¿ok? Me dejó Wancho ¿Dónde está? ¿Qué vas a agarrar ahí en el gula? Es del camión Es del camión Es del camión, es del camión, papá Ok Ahí viene El Belisario El Belisario Dominguez Ahí está Wancho Ahí está Wancho Ahí está Wancho Wancho Wanchito Wanchito Almendra Al otro me está contando Aguas Estoy Wanchoado Ahí está Wancho Número A la derecha otro A la derecha tiene otro Close Hazlo Popo Eso es tu ch子 Easy güey Easy para ti baby Esa gente no aprende Bueno, papito No, porque matas a mi espada Lili, voy Boteamos Aquí hay un KG Ahorita quiero a gostearlo ¿Me lo fumo o que? Tú dime y me lo fumo, a mi me vale madre Ah, esta en la montaña, watch, es late Es late, ese vato esta boteando por la montaña Sí, ya vi Vamos por atrás del globo, retamos por la izquierda Hay un chopper atrás Hay un chopper atrás Necesitamos el chopper de allá El camion no tiene vida hermano El chopper debe estar full Yo estoy malísimo manejando Yo estoy manejando, vienen por mi Ahorita yo voy a llamar Hay que usar SP para rotar el centro Bajar aquí si puedes Tengo un close, tengo un close Por el ori, por el ori, por el ori Váense, 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 váense ¿Váense, váense, 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 váense No hay nada que pares Váense, 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 váense ¿Hay nada que queda aquí? No Hijo de su... ¿Qué pasa con el chopper, güey? Puedo agarrar el camión porque esto va a tomar una joder a mí, güey. No tengo de otra. Yo los baiteo. Yo los baiteo, ustedes muevanse. Están un poco usados de mí. Ahorita me río. No, si me revivieron, me invitan a buscar aquí, güey. Siento que se viene la muerte, jefe, aquí. La muerte es la mía, mi hijo. Tengo placas. ¿Te hablamos? Sí. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a quedar holdeando aquí, güey. No, no, no. Si no, no van a matar los del helicóptero. Ahí para bailar. Dale. Ahí va, mi amor. Vamos. Vamos. Vamos a subir un poquito. Llega tu camino y vuelve a la línea frente. Llega y ya estás terminado. Miren el gobra, güey. ¿Coms? ¿Vuelve? No, el que mal timing. Ya salí. Nice ¿Quieres agarrarse un buntcito? Puedes agarrarse bunt, si quieres Tengo uno aquí conmigo arriba, que empieza el noobs Lo voy a mandar a dormir O él a mí Creo que él a mí Está guanchudo aquí al lado de mí, guanchito Va cayéndole, va cayéndole de piquito Anda a dormir temprano Tiene pistolita nada más, ahí tiene su compa, su compa está ahí, en amarillo Ya, guanchito, guanchito, guanchito del noobs y su cámara ahí está también No tengo placa, güey Está guanchito ahí, güey, metido extra A tu derecha, son dos Ya voy, espérame, espérame Ya voy, ya voy Me puse a uno atrás de mí ¿Dónde, güey? El otro no tiene arma, eh, cuidado Me aventó más carayas, me aventó más carayas Hola, güey, Quique Ok, no más queda, queda el noobs El noobs no traía armas, pero seguramente agarró Truchas Va a correr, va a correr, ya no tiene gulags Tiene este tienda aquí A ver si puedo agarrar la loot Si quieres lo puedes parar, Quique Aquí frente a mí, el noobs Nice Estas tienen unos Quiqueán, güey, de las pinches privadas Mi papá, mi papá Sí, sí 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 Tengo que meter a D-16 ¿Dónde hay loot, Cita? ¿Dónde mataron a alguien? ¿Me puede poner una marca? Aquí Trae loot, trae loot de... ok Tiene a Satchel, ese güey ¿De dónde haces balas de Ammon, verdad, Quine? Si No me hagas más de... tres, cuatro nada Ostras, cuatro, nada Oh, f*** Tú, tú intenta de risquéarme para agarrar una posición, si no sale... Acá atrás Avísame si ven alguna loot Porque yo no tengo coins Traigo estos guys traen de Grown loot De donde? Ahí están como por arsenal wey Más o menos ¿Quieres que haga contigo? Acuérdate que hay menos teams eh Se queda top 10 No veo nada caminas ¿Quieres que cheque? No veo nada Nos avanzamos más para enfrente no? Hay que apostar Para avanzar no? Si Voy a agarrar el Quiero cambiar wey Te voy a agarrar el dinero ¿Te voy a agarrar el dinero? Para decirles que que edificio derrotemos Vale Estos de aquí estarían buenos wey La neta Nada más déjame que estén bien Ventanas no se ve nada wey Nadie se asomó Voy por ustedes Si nos metemos a ese edificio O ya vayan ustedes caminando ¿Cuál? ¿Ese es amarillo? Avanzo, avanzo En el chopper, en el chopper hay gente wey En el chopper si En el chopper si Mete, mete, estrella Bájate, bájate Voy a chequear este edificio No está looteado siquiera Tengo un snap shot ¿Se vean el del chopper? ¿Se vean? ¿Puedes copiar a comprar un JV o no? Eh, pues se puede hacer cover, si quiere Además, como que no tenga un ángulo muy bueno, va por allá ¿Qué pero es? ¿El chopper cuántos viste, que eran? Eh, vi uno, wey, nada más ¿Se lo puedo destruir? Está abajo, eh, bajo En el chopper Sí, 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 sí Está abajo, en el segundo piso de la tienda ¿Quieren pegarla? ¿Quieren empujarla? Dime Ah, yo estoy arriba Yo tengo un snapchat Si me hagan el dinero, yo os puedo revivir si quieren un rescat ¿Cómo le van a jugar? ¿Cómo le van a jugar? Hay un camion, hay un camionado Hay que voltear nuestra posición, wey ¿Cómo ven si volteamos aquí, wey, el edificio tontito? No hay prisa Ok, tenemos las rotaciones en frente también, wey Como que agarrar ese edificio no es tan buena O sea, el beneficio no es tan bueno para el riesgo Sí, wey, hay que sumar la rotación, exacto, wey La gente va a rotar ese edificio Si alguien está de Dickside O toda esa zona, van a rotar por acá, seguro Mira, ahí están las casitas de la derecha, wey Vente para acá, Clamp Ponte aquí donde estoy yo Si tienes una buena arma, es mejor que te ponga esto por aquí Van a venir de allá, wey De la casa de allá Ah, bueno, puede que, te aviso Porque puede que los coltantes de arriba del edificio Entonces se van por abajo De la montaña Los de atrás son los que Los de atrás tal vez, wey, se meten aquí con nosotros Si no nos ven ¿Te has gosteado tú? ¿Extra Jay? No, no O sea, los tienes de toro, me estás diciendo Prácticamente Escucho unos pasitos No, entonces vamos por las ventanas, eh No, entonces vamos por las ventanas Para que este wey se vengan Se vengan ¿Tú eres tu chasero? No te vas, no te vas ¿Cuántos ves? ¿Cuántos ves? Tú, yo, tú, yo Ahí, 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 ahí ¿Tiene loot? ¿Tiene loot? ¿Tiene buena loot? Hasta luego Sí, sí, sí Cúbreme, cúbreme Algo de frente, algo para allá Que cambies de edificio, wey, que te cambies para acá tu extra Porque ya van a saber que estás ahí y te van a flodear Ahorita, los del equipo de al lado Ya, ya vi tres, ya vi que los siguen por las montañas, acá, wey Ok, vamos para allá, vamos a coldear Ahí, son tres, son tres, ya me vio, eh Vamos para arriba Van a venir para acá, wey, wey, wey ¿Dónde los tienes? Aquí, mira ¿Tú está? Y suscríbete y son born No ¿Dónde? 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 Espérame De la montaña, no, yo me corro, yo me corro Haz sus sal, haz sus sal, si, haz sus sal Va a crear yo, yo también Me está viendo, me está viendo, me está viendo, me está viendo Lo tengo Tengo, tengo la window, tengo la window Aquí, otro uno Oh, ahí viene Cuatro uno Acá atrás, acá atrás Roto uno, one shot, one shot Este, wey Me voy nada Es que se romper Ese pinche conda scout como me vende, wey Me da La verdad es demasiado en cambiar un ar Thank you Vamos por la ventana wey, para que no nos vayan a meter Buenas papitos Hijo aliado Falta mis aliados wey Mascarita wey, si le falta alguien Si, los dos camiones podemos usarlos para avanzar lentito Voy a destruir el helicóptero ese wey, no quiero pedos Si, wey Uff, la avanzada esta media culera Ese camion es mio, yo llegue con el camion wey, lo puse ahi para que no nos agarra en este edificio Asi que tranquilos Mira, ten mi dinero wey, me voy a arriesgar Tengo un globo, tengo un globo wey, tengo un globo Vamos volar hacia el pecho del wey, de aqui Hijo ali Como tu veas Se me hace, se me hace Si, 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 lo acabo de ver, lo acabo de ver Acabo de ver uno ahi Ahi esta la media escalera, ahi esta bajando, esta bajando Lol, se metio Abre y jugamos abajo Ok, tu vea la puerta debajo y yo te veo por arriba Dale, dale, dale Ya voy yo, voy a avanzar En el camion yo ahora, te voy a ver por la ventana del person Dame un segundo Haganse el trophy ese wey, lo vamos a necesitar atras Cierre puertas Tengo una caja de puertas Espérame para el lado mio, al lado mio, al lado mio hay cientos En ese cuartito A mi derecha, a mi derecha Si, a mi derecha Ok Aguanta la carnita, aguanta la carnita Hay que aguantar, hay que aguantar un poquito Agárrenseme un spot Donde puedan cubrir algo Alguien ve hacia mi wey, yo veo Hacia Que vuelo a atacar Ah, picharon, picharon dos, picharon tres Wey, me tiraron a ver todos wey, dale En su bomba Wancho, Wancho, Wancho Lo bombaste, no? Si, si, si Atras, derecha, 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 al fondo Derecha, al fondo Ayuda la clampa, ayuda la clampa Me curo, me curo Y si Pongo trape aquí En cropeos La verdad Tengo caja de munición, yo Este, vamonos de una vez Vamonos de una vez Tienes el globo todavia, o ya no Voy a agarrar el camion, denme un segundo, toño nos salgan, toño nos salgan de la casa Si, a chulo, si Toño nos salgan, toño nos salgan Sabemos que tenemos gente arriba, eh Acuérdense de eso Otra cosa, pueden utilizar, podemos utilizar el globo De atras, wey, para una late rotation a top Pero, como vean Tenemos mas que las doradas, wey, y todo el pedo ¿Como voy a intentar tomar el techo de este edificio? El nuestro, wey El nuestro, wey Vamos lentamente, vamos, vamos ¿Me puedo subir poco a poco, wey? Tengo Dere, tengo Dere Sí, está moviendo ¿Tú tambien aquí que no te hizo un Dere, o no? No, no, no Vamos, vamos Está libre el techo, está libre el techo El techo absoluto Voy a agarrar el camion, wey Y me voy a meter por allá La neta Aquí puedo guardar tantito, no tengo self Eso sí En la casa de frente hay gente, allá arriba Hay que meter esos weyes Hay que meter esos weyes Tú puedes avanzar ahí, wey ¿Te puedes esconder ahí en frente extra? Aquí creo que no tengo a nadie, wey En esta casa ahora creo que no tengo a nadie, eh No No tengo a nadie Aquí tengo contigo, aquí tengo contigo Si alguien se nos la pega de frente, wey Los me das Tenemos una, tenemos una Hay que meterse con Clam, Simón Ah, cheque ese pinche camion, wey Aguas de arriba, de arriba, de arriba ese cliente, wey Oh, fuck, me están volteando a ver, wey Oh, fuck Y aquí arriba de frente, wey Aguas, trae un sniper, trae un sniper Ok Yo aquí puedo ver el push, wey, por abajo del camion, wey Les aviso, hay uno en la puerta, literal, wey Hay uno en la puerta y abajo Ok, sepan Ok, 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 ok Venga, venga, venga Ahí está la puerta, está la mera puerta Ahí está la mera puerta ¡Salú, salú, salú, salú! NO, 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 NO. Ahí uno en la puerta, también ayudándole, wey Ahí está en el open, está en la pinche Atrás del portable cover Izquierda en el open, izquierda open Se tienda, se tienda, se tienda Marcado, marcado, marcado Va a granada A ver si le puedo pegar ese frío Tenemos zona wey, tenemos zona Aguas, aguas, aguas Me está tirando, me está tirando a través de las paredes Voy a usar el camión para atropellar ese cabrón Aguas, aguas, aguas Yo voy a llevarle a la tienda wey Ahí va, ahí va la tienda, open, open, open tienda Buena Holden, holden, holden Aquí open derecha, open derecha Lo voy a atropellar, muere el perro Ahí está wey GG señores GG wey Easy win papi, easy win Jugamos bien Buena rotación, lentito Vengase bañado que aquí lo peino Nice It's cold baby, it's cold No wey wey, no mas sigo clam y... Ay papá Que me para la tabla te lo juro ¿Mande wey? Nomás te sigo y mira lo que pasa Mami Cordo Así es bro, así es que ¿Cómo me muteo wey? Lo voy a mutear ahorita ustedes Si no, no puedo Dale A ver, te voy a mutear el chat en el audio Simón Simón, no pasa nada GG papitos Gis en el chat Ahí está el bot lobby wey Ahí está el bot lobby Ahorita se los presento señores El bot lobby wey First place baby First place No 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 GG señores GG papis Que buena wey Que bien se armó papitos Sencillito Sencillito No hombre, mataste dos No se hicieron cuenta wey Hice 2500 de daño Clampis 2600 Extras 2600 No todos señores Son kills Es el soporte Es como decir Oye wey Pero porque el medio El defensa no mete tantos goles Como el delantero Son diferentes roles Y cada quien en un equipo Pues forma y aporta su parte Hasta la neta Es lo que nos hace un buen equipo Mucha gente no lo toma Solamente ven ciertas cosas Como Pues cuando el portero para un chingo de tiros Y nomás dicen al delantero Huevo metió gol No pasa nada señores Es puro Pura Envidia Señores La gente que sabe jugar wey Entiende un poquito más Y ya está Bien jugado papi Bien jugado Primera partidita wey El torneo de la mañana wey Nos llevamos el torneo De cien mil pesitos De amigos Tranquilito papá Cien mil Varos En el chat wey Ay ya ya Luis Bianchi Da por la siete cinco Cristian con la cien Juanquito loco Con esa media 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 Dio no Mil en esa completa papito Gracias gracias mi Juanjo Saludos tan duras mi Cristian Saludos tan duras Saludos tan duras Gracias por la cien Si es normal señores Si es normal wey Wey Face mis hijos wey Son face mis hijos esos perros Ahí tranquilo wey Ahí les va quienes estaban de ahí OP Mark Números no se cuantos de Wins Destroy El C laner wey Foreign Jays Z Smith Oeki El buen Aiden Fmix Lennon El Grevy Bretman Joe Woh Intex Skull Face Newbs Hisoka Lucky Chamu El que quieras wey Ducey Que es el swag El Clutch Belk Almond Repol Super Evan Pifakil Bralic Torronics Pifakil Empathy Que mas quiere papito Que mas quiere Bryan Graba por la cien papito Este no es un torneo wey Esto no es un torneo amateur Osea prácticamente wey Acabamos de demostrar Que podemos ganar una partida De un mundial wey Sencillo wey Literal Podemos A ver, a ver, a ver A ver Déjame ver que dijeron en el Discord Ok, luego esta madre cierra Wey, que mas quiere chingada madre Buena perros, buena Ay, que rico Ay, que rico Oh No 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 Wey, les tengo una mala noticia wey No 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 Mala noticia señores Que Habla, que paso Ya cancelaron los streams Los streams? Si, porque faltaba gente Simón Nooooo Si wey, es que la net con Con 50, 60, si no Pues no Wey, parecimos chumbi Simba Ah si, pues tu sabes viejo Tu sabes No Hombre wey Valeo cabeza que hasta el miércoles No, ya arranque el stream y la emoción del momento wey No Me aprendiste cuando ganamos o antes? Pues desde antes Just Que coraje wey Toma Toma Awww Que playlist hay Voy a llorar wey Al chile voy a llorar Te lo juro que si wey Te lo juro que si wey Te lo juro que si wey Yo salia a caminar wey Una caminadita Una dormidita Una arrancada de cuello tambien Ah no cierto es un broma Aguantame La quieren revivir wey Necesitamos equipos de pros wey Una vez quieren revivir No No De aquí Allí Le La 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 Ah, me parece que va a ver. A ver, a ver, ¿qué está pasando? ¿Cómo que Clamp estás hackeando? Ya tienen un clip. Yo sí estoy hackeando. Nadie ha puesto nada mentiroso. ¿Ves cómo eres? A ver, únete a este güey. A ver, el que supuestamente el Joe Woa la está hosteando ahora. ¿El Everett Joe Woa? ¿Qué opinas, Quique? Según él es el Moonman King. Encícale quién es el Moonman King, güey. Ese hijo le rompo a toda la granja. A ver, dame un segundo, señor. Qué chingo, güey, hay un chingo de streamers de la morada, güey, que les están dando como que el contrato ese de Rubens. ¿De quién? Del casino online. O sea, con madre eso, güey. ¿Cuál, cuál, cuál, cuál contrato? O sea, del casino online de Rubens, les dan contratos, güey, a los streamers, en donde el mismo sitio les da el dinero para que jueguen. Ah, neta. Ajá, y si sacan ganancias, no sé muy bien cuáles son las especificaciones, cuánto tengas que sacar. Pero, pues, ellos te dan recargas, ya dependiendo, pues, cuántos números tengas, la cantidad de la recarga que te pones. Y, o sea, y si te llevas dinero, tú, pues, te puedes llevar el 20, 25%, ya sé. A ver, ando intentando de meterle la corneta otra vez a mi compadre. No, madre mire, no lo vas a convencer. No, ellos quieren, o sea, ¿no estás viendo los mensajes o qué? Ellos pusieron. Uno que otros, ya no, yo no sé. No, pues, todos quieren jugar, güey, pero, pues, el pedo es que no hay gente suficiente, güey. Yo les dije los babas. Seriamente se aburrieron, ¿sabes por qué el Almond? ¡Por tu culpa, güey! ¿Para qué los wipeamos? Ah. Alan Olvera con el quinto mes de sub. Buenas noches. ¿Eso fue su buena mía, Alan? ¿Y ahora para las 20? Anos Ondaval con las 75. Brian con las 100. Jonathan con las 75. Luis Bianchi con las 75. Sí, me desconectó, güey, en el server. A mí también me cerró el juego. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Bueno, pues, vamos a unas pubs ni pedos, güey. Ya nos tuvieron miedo. Bueno. ¿Y si prendemos en un momentito? Pues ya prendí a stream yo, güey. Pues déjame ver si me abre el juego, si no, pues... Si te va a abrir. A mí también me cerró, pinche. Tiene ahorita como que un problema que se saca. Fue bien jugado, eh. ¿Te gustó? Es que tenemos que... O sea, obviamente, bueno, también, güey, o sea... Si lo jugamos bien, pero... No, no se compara a la cantidad de gente que va a haber, ¿no? En las privadas, pero... Ah, por las casas y los pushy, dices tú. Sí, sí, porque por los regains y así, pero... Este... Tenemos que... Igual así jugar a la rotación, güey. Por ejemplo, ahí, güey, cuando traíamos el chopper, que le dije que nos fuimos a Dixie. O sea, si esos güeyes no nos tumbaban, o sea, nos hubiéramos ido hasta Dixie y allá podemos holdear de una vez. Sí. Mira, el pedo fue que el pandiux te estaba viendo. Sí, ese pinche pandiux, yo no sé qué andaba haciendo el VF campeón. No, se fueron sus amigos, lo dejaron solito, güey, pusieron el globo y los bimearon en el aire. Se fueron dos, y cuando se quedó ahí, como diez minutos, güey, en ese cuarto. ¡Ah, fácil, güey! No se movía, güey. Estaba jugando... Y lo vi, güey, que estaba esquineado, dije, no. God bless. Estaba jugándose la VUX. La VDUX. No, y luego, ¿cómo te quedas? Acá ese pinche nilcito, como vino aquí con papito. Yo lo recibí de fecha el VUX. ¿Cómo le dijiste? Ah, yo te dije, güey, está en canica, güey. Ahí va, papi, ahí va, te dijo. Güey, pero no sé cómo... Güey, no lo vinieron en el aire, no sé cómo, güey. Y luego me encendieron... No, yo sí le di, güey. Pero no, ya venía suavecito, güey, no lo pudieron tumbar. Estás loco. Esas jaladas que estás diciendo van a acabar. No, 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 jaladas las de usted, güey. No, mienta, yo lo vi con mis propios ojos. Oye, vamos a jugar un 4, pues. Vente, extraño. Un Titanium Trials. Ah, sí, pues está en un Trials, ¿ah? Uh-huh. Titanium, es más todavía. ¿Habrá más, mira, todavía? Es más, vía. Ay, bueno, mames, ¿que voy a disputar contra tanques o qué? Prácticamente. Déjame... Ay, güey, es que netasí estoy muy que mi, ¿verdad? Pues sé que si me duermo, güey, va a ser lo mismo. Nada más contamos un tantito más, güey. O sea, hacemos stream lo que podamos. Unos... Dos horitas, hora y media. Hora y media y a dormir. A que descanse el bebé. ¿Te parece? Déjame... Déjame, güey, a la farmacia rápido, entonces. Ah, hombre, si te vas ya valió verga. ¿A qué vas a la farmacia? Para, pues, caminar algo y desapendejarme. ¿Pero qué te hace desapendejar, güey? Es ahora o nunca. Pues sí, no, pero es que, güey, ahorita no. O sea, güey, tengo mucha hueva, güey. Demasiada hueva. O sea, ahí nomás los andaba haciendo mierda los días. Pero tengo un chingo de hueva, güey. Ah, hombre, güey. Vamos a echar una, güey. ¿Qué? Una partita. La gente se está poniendo enojado. Dicen, no, güey, no mames. Pinche clan, güey. ¿Por qué estás mamón? Ah, güey. Ah, sí. Pero por eso déjame. Voy a la farmacia, güey. Y para desamensarme. ¿Y todos los que están aquí esperándote? Por eso no me perdo. Hombre, güey. Quiero una pila, güey. No hay pedo, así mero. Vente. Conéctalo y en lo que quiera el celular. ¿De qué? Vente, vente, vente. No, déjame, rápido. Dejame, rápido. Dejame, rápido. Me parece que vaya más rápido. Güey, ya no va a venir, güey. ¿Qué hacemos, señores? Si me quiera venir, si voy a venir, güey. Todo tú, Kike y todo el stream. Un reto, reto. Tenemos reto, güey. Si sacamos cincuenta kilos. Detiene un trance, güey. Veintemil estrellas para cada quien. Dice don Pablo. Si sacas que estoy en el stream y no hay más que otro lado. Ahí es el hocico. Reto, reto, reto. Consíguete un reto o te dejo rápido. Güey, güey. Ya te conozco, güey. Ya, güey. Estás tú de testigo, Kike, testigo. Y testigo de testigo que está diciendo que se va a venir. Sí, pero... Ahí está. 60 kills. Mil para cada uno. Venga. Jalo. Pues lo dejo a la formación. No. Ya les digo, señores. Vamos a tardar, güey. Se fresea, güey. Nada para que ganamos el torneo de la mañana, güey. Velo como es, güey. De volada. No, cuál, güey. Pues si tú no te quedaste todos los días hasta las 7 de la mañana, güey. Ah, no. Ah, no. Me queda más tiempo que tú, güey. ¿Qué estás mamando? ¿Cierto? ¿De qué hablas? Compadre, compadre, compadre. No tiene nada de éxito, güey. O sea, o nada de reconocimiento que haces hasta las 7 de la mañana cuando te levantas a las 3 de la tarde. Nada más pa'lato. Te levanto a las 3. No, no es cierto. Mira, hoy, para empezar, hoy me levanté a las 11. ¿Qué te parece si vemos la cantidad de partidos que jugaste tú y yo en el World Series? Por lo menos tengo el doble que tú, güey. ¿Por qué? Porque yo le metí el grime, bebé. Y tú tengas a mi support, güey. ¿Eh? Porque estaba supporteando también, ¿no? Pues, papá, eso se llama Comidmen, bro. ¿Y me ves a mí quejándome, güey? Yéndome a la farmacia por las jaladas. ¿Cómo viste las kills? Yo compuse mis partidos. ¿A qué más? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Estás diciéndole al extra que por qué a él no o qué? O sea, ¿por qué no tienes que tirar los 5 bien? Porque me estás haciendo el pedo de que no grindeé. ¿Yo no te dije que no grindeé? Tú dijiste que yo no grindeé. ¿Qué hiciste a las 6? Ah, yo qué chingada. ¿Es cierto? ¿Cómo es lo que te digo que yo no grindeé? Mira, aquí dicen que te van a pedir lo que quieras de la farmacia de volada, güey. En el rápido donde quieras. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No, no, es que no es lo que vaya a comprar. Es que quiero caminar poquito, güey. Necesito despejar la mente. ¿Camina en una hora, güey? No, voy a streamear una hora. ¿En una hora te vas a caminar y regresas? No, porque ahorita voy a streamear y no voy a streamear nomás una hora. Voy a streamear unas 3. Unas 3, 2 minutos. No, pues señor, se cancela el directo, güey. El clown no quiere jugar con nosotros. Nada, güey. 300 y un mamón, güey. ¿Qué? Sí, se está apreciando. ¿Qué? ¿Quién? Clam. Es clam. Ahorita ya estuviera saliendo de mi coto, güey. Oh, mamá, mamá. Ahorita voy a estar ya casi en la farmacia. ¿Por qué mientes? ¿Neta? Te lo juro. La farmacia me queda 10 de ir y 10 de regreso. Oh, mamá. Te lo prometo, güey. ¿De qué no vas a dar 3 horas? ¿Cuánto que no llegas en 20? Ay, 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 güey. Me estoy ondeando a la verra. ¿Sabes qué, güey? Gracias, güey. Está bien. No pasa nada. Te veo en la... Te lo prometo. Puedes poner un timer si quieres, pero ahorita no cuento porque no me he ido. Ahí tengo que ir primero. No, ya no, güey. Está bien. No pasa nada, güey. Pon el timer si quieres. Ahí vengo, espérame. Ya me puse los audífonos. Ahí está. Ahí está. Déjame pongo las de Julián también de una vez. No, viejo. Ando bien pinche bélico yo ya, eh. Ya van dos minutos, güey. Ya van dos minutos. Eso es que llama, güey. No, ahora sí, ya. Dale, güey. Dale. Bueno, va a padecir menos, güey. Dale, güey. Voy por Spider-Man, pero voy a estar aquí, ¿ok? Spider-Man, dale. Güey, nos abandonaron, señores. Ya ven, güey. Le falta el commitment. Dice que va a volver. Puede ser que sí quiere ir a caminar porque le duele la cola o algo. Entonces vamos a tener fe, señores. Fe. La esperanza es lo último que muere, güey. La esperanza. Oye, hoy ha sido un buen día, güey. Hoy ha sido un muy buen día. Empezamos bien. Ganamos el torneo de cien mil baros, güey. Nos llevamos en equipo cincuenta y tres mil pesos. Ahí nada más. De compas. Cinco mil doscientos dólares. Después, güey. Primera partida de los scrims. Wipeamos dieciocho kills. Tranquilitas, güey. Dieciocho killsongas. Y luego terminamos con la victoria. No, papá. Con las pinches, güey, celebridades ahí, güey. FIFA Kill Down. El Layden, güey. El swag, el que tú quieras, güey. Estuvo muy bueno, eh, güey. Ahora, lo que era ahorita, señores, eran unos scrims. ¿Qué significa scrims para la gente que no sabe qué es eso? Scrims, papitos, se llama, se llama, se refiere a como prácticas, güey. Como, eran como las retas que se armaban en la cancha de fucho. Entonces, la gente, hermosos equipos para la World Series of Washington. Y el chiste era practicar y jugar para estar listos con la estrategia para el torneo mundial. Que no hay margen de error, ¿verdad? Empezamos ahorita, pero faltaron equipos. Sintieron que eran muy pocos equipos. Solamente éramos 50 jugadores. Y quieren por lo menos tener a 90. Entonces, estos güeyes ya dijeron, chingues madre, mejor el miércoles lo hacemos. Necesitamos más raza y se arma. Y listo, güey. Nada más una jugamos, güey. Entonces, si preguntan, quedamos de campeón, güey. Uno campeón con el torneo de Aiden, güey. Y la otra, güey, campeón es con el... En el torneo de Facebook. ¿Qué más, papá? ¿Qué más? Hoy es un buen día, señores. Hoy me siento inspirado, güey. Me siento inspirado. Hoy me gustó, güey. Ver a los haters llorar y... Y decir cosillas y de repente tragarse sus palabras. Un buen día, un buen día. El mundial se vale todo, güey. Vale todo, papito. En el mundial, güey. Ahorita, güey, estamos nerviosos. Estamos en top 16 en el último corte. Sin embargo, güey. Muchísimas personas, muchísimas personas... Hicieron trampa, güey. En el tema de fideos de kills. Es que viene un vato de abajo de mí. ¿Dónde podemos aplicar la... Pirulilla? ¡Muera ese cabrón! El otro güey se me peló, güey. Bandido. ¡Oh! ¡No! ¡Wii! ¿Qué fue eso? No, lo vi mal en el radar, güey. En su fusil me quedó corto. ¡No! ¡Casi! ¡30 kills, 3000 estrellas! ¡Uh, Edgar! ¡Está buena, eh! ¡Está buena! Nada más que necesito agarrar mi Lowry de uña, pa. La extraya también dejaron descansar, güey. No, antes me quedé bien contento, güey. Bien contento, hoy fue un buen día. Hasta eso, eh. Y me siento medio malillo. Andamos con... Mi mujer traigo bicho y como que no sé si ya es la cabeza, güey. Que me está diciendo... Me está dando síntomas de COVID, güey. O ya me lo pegó. Yo la verdad creo que sí me lo pegó, güey. Porque... Esté a COVID y dormimos juntos. ¡No! Chingado, no me hagan agarrar una perra de arma, güey. No va a haber torneito. Pero... Se pospuso, muchachos. Se pospuso la torneiza, güey. Se pospuso la torneiza. Ahora... Se supone que ya, güey... Este... No, Don Lukey... No, Don Lukey lo amo. A ver. ¿No han actualizado, ah? Supuestamente mañana actualizan. A ver cómo quedó, güey. Y quiénes son los equipos que realmente van a pasar, güey. Al mundial. Creo que no lo han puesto. Estábamos en top 16, güey. Yo alcancé a mejorar unas partiditas. Claro, mejoró... ¡No! Es que no puede ser posible, cabrones. Déjenme agarrar una pinche arma, puercas. Neta, güey. Esa broma es todo. ¿El cabrón es de mi equipo? ¿O no? Güey, la vi, la vi nombre y la pe... ¡Wey! ¡Ya basta! ¡No! Joder, las pinches partidas son como estas, güey. Que no se dejan de arrancar. Agarrar ritmo. ¿Estás cerrando la zona ya? Sí, está cerrando. A ver, cuando salgamos a ver... Ya va a ver Lowry, güey. Y se acabó este pedo. Este pinche desestrés. No, Electro no mejoró sus partidas, güey. Ya, cuando tuvo chance de empezar a hacerlo, se acabó el tiempo y valió cabeza. Papi, sigo siendo tu papá, amigo. ¡Sí! Y el papá de muchísimos. Ahorita va a llegar el clancito. Vamos a jugar Iron Trials, baby. Mierda. Iron Trials. No sé, José. Creo que no es un buen día para decir eso, papá. Hoy es un gran día. Un gran día. Es como quedar campeón y que te digan... ¡No, hombre! Ya no juegas como antes. ¡Cómo, güey! Con el Strong, unas partidas de escudo que con el Strong. ¡Uh! Sí, me ando animando un poco más. Un duod con el Strong, ¿eh? Sí, me ando animando con el Strong un duodito, güey. Este mato bueno. ¡Lol, güey! Oh, fuck. Esgar, es que ustedes hay el gusto a ti, güey. Tengo que dar el gusto a los demás también. No hay problema, papita. Como me encantaría, la verdad. Te lo juro, güey. ¡No! Estos equipos son buenos, ¿eh? Ese Chi. ¿Con quién está guando? No, este no es. ¡No! No hay que hacer el turner. ¿Ya se fue el Strong? ¡Uh! A descansar, güey. Güey, el Strong. Y yo creo que sí para el armar. Mareamos una buena dupla con el escudo, ¿eh? Una muy buena dupla. Muy buena. Echando bala fría. ¡No! ¡Cinco! ¡Se va a morir, güey! ¡Quédate vivo! ¡Tres! ¡Dos! ¡No! ¿Vale, verga? ¿Vale, o merga, güey? Ahorita que llega el Clampy, yo creo que vamos a jugar este Iron Trials con el team. Trios contra Squads. Creo que se puede armar chido, ¿eh? Mañanita con el Strong. Pues Luis, no sé qué hora se streame, pero tengo pendiente ese dúo pesado, güey, con escudo. No hay mejor, güey. No hay mejor escuderos. Fácil. No sé Antonio, la neta. Me vale cabeza. No sé Antonio ese pedo, güey. Dúo con el Réplique. El Réplique es bueno para los solos. A él le encanta el cotorreo, ¿eh? Es que es el tema del content. Hay streamers que va a sacar mucha gente que quería que jugáramos más con ellos. Pero les encanta más el tema de solos. Y pues, ¿qué le hace uno, no? Eh, Alejandro, bien, papito. Jugamos una partida de scrims con todos los pros y la ganamos. Este... Bastante, bastante bien, güey. Contento. Fili. Después será, papito. Después será. Cuando juguemos con él, güey, se vuelve a jugar, nos pones el retito, me parece. Suena bien, ¿eh? Hazle como el Réplique. Yo no puedo hacerle como el Réplique, güey. Yo no puedo hacerle... Ah, no sé qué, Réplique, estamos, güey. Señores, tienen que poner atención. Ah, no sé qué, Réplique. Sabes que es puro lo para ti. Te amo, güey. Parte del marketing, güey. La gente cree que le molesta con el tema de las manos, güey. Pero... Es parte de, güey. ¿Para qué andan comentando ahí de babas ustedes? Las manos, las manos, las manos. Es pura promo, güey. Es pura promo. Están jugando con sus cabezas, señores. Son víctimas de la mercadotecnia, Víctor. Mirad por las 4-5, pa. Gustavo con las 10. Uy, Erick, se armarían bien, ¿verdad? Se armarían bien, güey. ¿Vas a subir el torneo? El torneo está ya. Ya está aquí en la página, bro. El stream pasaba este. Revísalo, papito. Y vas a poder ver el torneo que ganamos en la mañana. Era de Fortune Skid. Una pinche arma, güey. A ver, dame un sub-fusil, güey. Andale. ¿Te puedes dar un arma de corto? Por favor. No me pongo más monta, juro, güey. La que sea, güey. Uh. Uh. Ahí está. Ya tengo para lograr. Aleluya. ¡No! ¡No! ¡Puerco! I'll be back. O no. ¡No, hombre! ¡Mamó mi equipo, güey! ¡Mamó Oregon! ¡Mamó Oregon! Si antes, hace... El año pasado, por estos meses, había 100 millones de jugadores activos de que jugando videojuegos, ahorita había 60. Una madre así. Está muy cabrón, güey. Está muy cabrón ese cambio. La gente como que ya regresó sus ritmos. Antes como que la raza era puro Warzone. O sea, no Warzone. Todos los videojuegos. Yo cuando salió, cuando empezó el tema de la pandemia, yo pensé que Warzone fue el único que había explotado. Pero no, güey. Todos los videojuegos tuvieron su boom bien cañón. Eso está bien cañón, eh. Pero ¿por qué gastaste la... La... ¿Por qué no deshost un torneo con subs? Edgar, lo he hecho... He hecho varios. He hecho como 5 o 6 torneos de subs, chiquita. Pero es muy complicado, güey. Es muy complicado por el tema actual y mala optimización que tiene este... El Warzone. Con el tema para armar las privaditas. Pero esperemos que con el Warzone 2 arreglen esa cagazón y sea fácil, güey. Darles un código y que se metan con sus compañeros. Y listo, güey. Venga. Así como en otros videojuegos, güey. Neto, es una pasada. Y lanzalo lento. Y lo difícil que es cuando está en una privada. Y luego que se buguea. Y luego vuelve a empezar. Y invita a su equipo. Quiquea a alguien uno por uno. Bloquea... ¡Hombre! Está de hueva, eh. ¡De hueva! Le ganamos a Layden. Sí, güey. Le ganamos a Layden. Le ganamos la partidita esa a todos los pros. La hicimos muy bien, la neta. La hicimos muy bien, la neta. No mames. No mames. Estoy jugando con el extra, güey. No mames. Eres el extra. No mames. No mames. ¡Falmer. ¡Falmer! 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 ¡No! ¡No puedo, cabrón! ¡No puedo! ¡Una pinche blixi me hace una gran güey pulero! Que me quieres pinche juego, que me pasen el odio, o que? Estoy emocionado porque le dije, bro Estoy emocionado porque Bro, I love you, man I've seen you on TikTok Oh, yes, yes Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you Thank you, thank you, thank you, thank you Look at that Thank you I don't have it Thank you, thank you Thank you, thank you I love you, baby Hey, Orange I'm sorry, thank you for the DM I love you, baby Terchik Ammo Ammo box I'm very high, why? He dropped ammo box No, Turchik He's like, oh, damn, that's a moan Oh, he has his fucking, he has streamer mode on, that's why Vamos, vamos a ponerlo aquí. Quiero una pinche fight, no puede ser. Ya tengo mis armas y estoy para pelear. ¿Cómo ven, señor Evangelist? ¡Buenas! ¡No! Es que parece broma esta pinche cagada, güey. Anda, ya tiramos uno a ver. Ahí está. Tempers me gusta. Aquí hay dos, güey, de frente. ¿Dónde están estos perros, güey? ¡No, güey! ¡Cómo! ¡No! ¡No! No, güey. Al chico creo que es hora de dormir, güey. Me voy a poner a jugar solos, güey. Solos. Andan pinches puercos la gente, güey. ¿Cómo no lo maten, güey? Valeo el cabezónico, güey. La neta, si necesitamos un descansito de los streams tantito. Bueno, más que de los streams, no. Lo que necesito es de Warzone, güey. Pinche fin de semana estuvo bien pesado, la neta. No streamé tanto, güey, pero le di tantas horas al pinche... Qualifier, güey. Voy a dar un coraje si no que le picamos. Pero un coraje real, güey. ¡No, eso es difícil! Este parmoneal de Warzone, güey. Más que listo, güey. Listas y emocionados. Güey, no se muere, cabrón. Había de otros de estos tres cabrones aquí, güey. ¿Eran muertos o subieron? Ni idea. ¡Oh, me quemo! Ya casi... ¡Dicen, Jesús, dicen! ¡Ese güey tiene un sexto dedo, güey! No sé cómo le hace, güey. ¡Nadie sabe! ¿Qué pasa con este vato, güey? ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Fuuuuck! ¡The slide! ¡Déjame en paz, güey! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Güey, cómo! Vale, a verga, a ver. Sí, güey, como que... Como que la almaguerra se me está vendiendo, ¿verdad? Le acabo de cambiar los... Ahorita viendo los aditamentos y no está jalando la culera, ¿eh? Le estoy pegando un chingo de plomazos y como que se está tardando ¡Noooo! Estoy harto horrible, güey. ¡Horrible! ¿Estás haciendo la pensión del nuevo código de Estados Unidos? Sí, papito. Vamos a ir a Los Ángeles. ¡Vamos a conocer al Tyson! Está en un anuncio. Es secreto, señor. Sí, es secreto. ¿Pero sí? No, 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 no. ¡No! por favor dame placas por favor dame placas no hay una ni una la verga no hay que comprar 3 placas por que eso por que eso eso parece que estoy friando el todo lobby ya vale bestia wey si para cuando termine esta partita el clan no vino wey vamos a tomarnos la tarde hola verga que estan todos esta armada esta armada esta armada esta armada esta armada no se que dijo el wey te dije wey aca la armada no anda valiendo a cabeza no wey por que no puedo cabron pararme no wey no no ya es hora de dormir ya es hora wey oh he just got sniped last team ah i just sniped them as you jumped off they're on this building they're on Turchik let's go let's go let's go let's go que ganaste con el dinero de ganar el mundial wey pues mira si ganas el mundial wey dígate que aunque el premio son 12 millones de tricepull para Norteamérica solamente son 6 millones de pesos y para el primer lugar solamente son millones digo solamente porque hay otros torneos que meten 5 millones de dólares en el world cup en el mundial de war de fortnite cuanto fue wey 10 millones creo que fueron 10 millones de dólares cabron los que pusieron ahí de fortnite aquí no ni madres wey no 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 aquí metieron metieron menos y es entre dos regiones entonces pues a ver que tal wey a ver que tal nos va papita ah ya me iba a ir viejo ya me iba a ir al labio extra hola mucho si ya me voy voy a la farmacia wey tengo que ver si tengo que sacar a mi pescado del parque como te fue en la farmacia bien? ajá y ya a dormir me activo un poco no pues ya se toca se toca descansar wey a ver ya me hacía esos panchos me reía neta rascos que te amo wey te amo no mira no mas porque ganamos hoy wey dos veces wey ya me voy contento si este como a papito se le esta respetando o no? obios eso se sabe broski eso se sabe eso se sabe wey pero si me esta andeando wey eso del disco que a veces no se escucha bien wey es un bail kill es pues wey ya es por el por los dns wey si se escucha bien en gamechat a veces me ha pasado con el tema del probador de internet si es algo de 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 speed wey tío si que verga de total play definitivamente de total play estas jugando que? ya pues ya estaba jugando un fortnite pero ya sabes que me voy a dar el dia si te vas a ir? si ah si wey si no es cuando quieras la neta wey ah wey ves como eres si bien mamon wey neta wey ah no me voy a parechar para descansar porque si tambien estoy quemadito wey no dale mañana no hay nada wey mañana martes hay un sucharu ah es mañana? si wey si wey y pusieron garantizado mil dólares alguien puso mil dólares a ver vas a jugarlo? el de stick no 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 el de el de sear ah no se wey no se cual es ese el de sear eh eh bueno jugar o no? ya no mi rey ya se va pero yo si que lo juego ahorita wey dale ya estas listo en este momento me echo una o dos no ya vete ya vete descansa mi amor mejor no pasa nada ah si que quiere jugar spiderman por eso te esta diciendo que descanse si que te vas a la verga si esta bueno el spiderman por lo menos o no? si wey ah estas en el stream Kike? si wey ah que el viejo ando jugando spiderman en stream? jesus no les sea eso papito de componentes bueno vamos a descansar uno se me va a apex otro se me va a spiderman wey voy a pisa y corre mi steven eh a los angeles pero ahi voy a estar poniendo historias de donde estoy wey si caes en un lugar estará con madera steven edgar va a tocar descansar wey eh soy un viadisima la verdad viejo los amo chiquitos ya se wey voy a descansar lo voy a dejar con la ale la ale roprey bye señores los quiero wey buen dia el dia de hoy gracias por toda la fe y por todo el cariño cambie poder jóvenes y dime y el mi rejos tío ale roprey no a tiki que que pedo viejo eh ahi se ven las amistades que andas mamando asi hasta le roprey no hay kiki me salio ahi wey corte stream es la que me salio ah hombre es una mierda no wey come culo le voy a decir ahorita le roprey wey que te mente la madre que literalmente le acabo de tirar cagada clamp en directo wey y esta grabado wey déjame le digo que te mando un saludo wey